Ahora sí. Muchas gracias. Ahora vuelvo al PPT. Y comenzamos entonces la clase de hoy, que tiene que ver con financiamiento empresarial, financiamiento con recursos propios, capital social, siguiendo, como había comenzado a decir, la línea de los conceptos sobre clasificación que vimos al final de la clase pasada. Bien. Financiamiento con recursos propios. Primer tema para analizar. ¿Qué característica general tienen los recursos propios? ¿A qué hacemos referencia hablando de recursos propios? Bueno, a fuentes estables. Fuentes que no tienen un vencimiento, porque a ver, cuando hablábamos de recursos de terceros, de recursos ajenos, y eso lo vamos a redondear como concepto en la próxima clase, siempre terminamos haciendo referencia a fondos que tienen un costo y que tienen un plazo. Es decir, hay que devolver, hay que cumplir con lo que toque en esa modalidad que sea de contratación que se ha adoptado para ese financiamiento con recursos ajenos. En el caso de los recursos propios, una de las grandes ventajas que tiene, además de la estabilidad como tal, es que no hay vencimiento. Es incorporar o reincorporar, según cómo se haya planteado esa circulación, a la disponibilidad de recursos de la empresa, fondos generados propiamente. A ver, no quiere decir que, me había quedado pensando cuando dije, tiene un costo los recursos de terceros, sí, tienen un costo, un interés, según el caso, no quiere decir que no se sacrifique algo cuando los recursos propios se utilizan, o se deciden utilizarlos para el financiamiento. Se pierden posibilidades de otro tipo de reinversiones, por ejemplo, o hay hasta temas de costo de convivencia societaria, haciendo referencia a si hay una minoría que había estado en contra del autofinanciamiento. Es decir, todas las decisiones, estamos hablando de decisiones en esta materia, todas las decisiones tienen un sacrificio, un costo, diríamos, de manera figurada. Pero evidentemente, en términos económicos, el financiamiento con recursos propios no implica esa obligación, ese tiempo que transcurre, que lo lleva a tener que pagar ese costo del dinero. Esa es la mirada cuando uno dice fuentes estables sin vencimiento. Soportan mayor riesgo, además. Es una expresión muy de la economía, esto de soportar mayor riesgo, soportar riesgo, ¿y por qué? Bueno, porque el análisis del riesgo tiene, digamos, el convencimiento de la opción empresarial, cuando uno habla de que los protagonistas de la sociedad deciden, en forma unánime o mayoritaria, el autofinanciamiento. Entonces, evidentemente, si hay un riesgo grande, va a ser mucho más complicado la contratación de recursos ajenos, porque el dador de recursos de fuera de la empresa, lo que mide es el riesgo, y por supuesto que también cobra ese uso del dinero en función del riesgo. Esto no sucede tampoco con los recursos propios, por eso se dice que soportan mayor riesgo. ¿Cuáles pueden ser estos recursos propios? Bueno, pueden ser aportes que realicen propietarios, socios o accionistas, según de qué tipo de empresa hablemos, ¿no? Una empresa unipersonal, una sociedad, capital y reservas. Pueden ser también generados por la actividad de la empresa, que no han sido distribuidos, y lo que se decide es no distribuir. Son fondos generados por la actividad de la empresa, sujetos a distribución en función de las decisiones de la propia empresa. Y eventualmente, algo seguramente más difícil de conseguir, pero vamos a ver que tiene una definición muy actual, desde lo contable, aportes de terceros sin pacto de devolución. Ahí ya adelanto, vendría esa categoría del aporte no revocable, ¿no? Pero estos son los tres ejemplos clásicos, diría, la clasificación prácticamente de lo que pueden ser recursos propios. Aportes de propietarios o socios accionistas, fondos que han sido generados por la actividad de la empresa y no se distribuyen, y aportes de terceros sin pacto de devolución. Entonces, enunciemos, ¿no? En caso de fondos propios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de, en primer lugar, estamos hablando de rubros contables. Capital, prima de emisión, reservas, acciones y participaciones en patrimonio propias, es decir, si llegó a haber una adquisición de acciones propias, resultados de ejercicios anteriores, no distribuidos, no convertidos en utilidad para ser distribuidas, otras aportaciones de socios, resultados del propio ejercicio, que es el dividendo que se puede ir retirando a cuenta y que no se ha retirado también, y por supuesto también subvenciones, donaciones y legados recibidos, ¿no? Si algún tipo de empresa tiene, bueno, eso pasa con empresas usualmente sin ánimo de lucro, es decir, dentro de las pocas veces que sucede, sucede mayoritariamente cuando se trata de empresas cuya organización no tiene ánimo de lucro, recibir subvenciones, donaciones y legados, ¿no? Aquí, como el uruguayo no es muy de hacer testamento, es latino en general, no el uruguayo, no se estila que haya ONGs o instituciones que antes se decían de beneficencia, y hoy se suele llamar humanitarias o como sea, que tengan campañas de solicitar que le hagan legados, testamentarios y demás, pero en otros países es una alternativa constante de financiamiento de este perfil de empresas sobre la base de las posibilidades de fondos propios para desarrollar programas, ¿no? Digo esto sobre todo porque si bien focalizamos en la empresa, en el buen ánimo de lucro, en la sociedad, no quiero que pierdan de vista que esta temática de financiamiento es muy amplia, va más allá de la actividad definida como comercial, nada más. Bueno, bien, enunciación de fondos propios, seguimos. Financiamiento societal, ¿no? Es decir, ahora restringamos los comentarios en adelante de este tema de financiamiento con recursos propios al financiamiento en la sociedad comercial de la sociedad comercial. ¿A qué se denomina financiamiento societario? A los mecanismos legales societarios para dinamizar, definir o decidir la obtención de recursos. Y todo esto lo encontramos en la propia ley de sociedades comerciales, que está regulado en la ley de sociedades comerciales, en distintos o bajo distintos mecanismos, que aquí divido en cuatro puntos. Algunos están regulados, otros no, ya veremos. En primer lugar, lo que implica financiamiento societario, ya desde el momento de la constitución de la sociedad comercial, está presente en las normas referidas a aporte, que en definitiva constituyen valores cuya suma forma el capital de la sociedad. Declarar que la obligación principal del socio es cumplir con su aporte. Todo este tipo de normas relacionadas con este very beginning, si se quiere, de la sociedad, son en definitiva normas de financiamiento societario. Y cuando dice la ley que es justa causa de exclusión del socio que no haya cumplido con su aporte, bueno, ¿qué es? Es el rigor con el cual el legislador procura atender justamente las necesidades originales de financiamiento de la sociedad. Bien. Luego hay otros puntos, como todo lo que implica el concepto de aumento del capital, sobre todo regulado en la sociedad anónima, el tema del reintegro, que está regulado en general para impedir la disolución por pérdidas. Después, un tercer punto, ahora vamos a profundizar cada uno de estos temas, por eso no explico todos los demás con detalles. Los aportes irrevocables, que vamos a ver que es una construcción doctrinaria por la cual se opta varias veces y que ha generado necesidad de pronunciamientos en distintas instancias. Y además también es una disposición de financiamiento societario que precisamente habilita a lo que se llama autofinanciamiento, esto de las normas aplicables al caso de no distribuir dividendos. El famoso artículo 320 de la Ley de Sociedades Comerciales. De modo que el camino de este tema, como lo estamos planteando, pasa por reconocer este tipo de normas de financiamiento en la Ley 16.060. Punto de partida para hacer referencia a temas de capital social. Este es un clásico. Diferencia entre capital social y patrimonio neto. Es un clásico en varios sentidos. Primero, por la importancia que tiene conocer la diferencia. Y segundo, porque nos plantea y pone sobre la mesa todo lo que son las críticas a la existencia del concepto de capital social, tal como, en definitiva, la tradición o la mirada clásica del legislador nacional todavía consagra. Pero, vayamos primero a esta diferencia. Hay un punto de inicio de la vida de la sociedad en el cual, al menos teóricamente, en un instante, hay una identidad entre el capital social, capital social integrado, y el patrimonio neto. ¿Por qué? Y bueno, porque ese momento en el cual la sociedad recibe los aportes cuantificados y están sumando, en ese momento el patrimonio neto de la sociedad es la suma de lo que le han entregado. Enseguida cambia, en varios sentidos, cambia porque hay que pagarle al abogado, al escribano, del trámite de constitución, o lo que sea, enseguida cambia porque entran otros recursos para capital de giro, para poder trabajar, según la vida de la sociedad, y luego es esencialmente oscilante, hasta que, obviamente, termina con una tendencia rápida a que el capital social se aleja de lo que es el patrimonio neto, capital social es esto que queda por acá, y el patrimonio neto, por la lógica del valor del dinero y de la actividad, bueno, es un valor que tiene que crecer, a menos que le vaya mal a la sociedad, que ahí ya viene el otro problema, si ya baja del capital social, bueno, como mencioné recién, entramos a la causal de disolución también. Entonces, el patrimonio neto son los fondos propios de una empresa, calculados como activo menos pasivo, y el capital social es la suma de valor económico de los aportes, y es una suma estática que queda en el contrato, que queda establecida en el estatuto de la sociedad, según el caso. Pero es un primer concepto para manejar en este sentido. Otros conceptos, cuando va la sociedad desarrollándose y se va a emitir acciones contra ingresos reales de aportes en la sociedad, por ejemplo, entonces aquí viene el concepto de aporte de capital a la par y sobre la par. ¿Y qué significa esto? Pensemos en la sociedad anónima, más fácil. En la sociedad anónima, vimos que en el momento de la constitución de la sociedad, capital social es igual a la suma de los aportes, y el capital social se divide, capital social integrado, siempre hablamos de ese, y el capital se divide en X número de acciones, iguales, son cuotas alícuotas del capital, cuya suma también de todas las acciones es igual al capital social, ¿verdad? Es decir, la suma de los aportes, supongamos que es 100, el capital social integrado es 100, y tiene que ver si las acciones tienen, valen 1, 100 acciones de 1. Este es el momento lineal. Bueno, para cubrir el negocio que sea, por ejemplo, un aumento de capital, o la decisión de que ingresen los fondos por parte de quienes se obligaron a suscribir acciones, es decir, en el caso de las sociedades anónimas, hay un valor que hay que pagar, es decir, si se van a emitir acciones, hay un aumento, para explicar fácilmente mi ejemplo, voy a hablar del aumento real, entonces, la decisión de emitir acciones va a tener como correlativo un monto a pagar por el título emitido. ¿Qué dice Méndez, que levantó la mano? En este caso, claro, el valor de emisión sería 1. El valor de emisión, cuando es a la par, es 1. Cuando es sobre la par, va a ser mayor, porque no solo se tiene el número de las acciones, sino otra suma. Otra suma que va a entrar con un rubro distinto al estado contable. ¿Eso es el valor de emisión? El valor de emisión es el monto. Es el monto. El valor de emisión, por ejemplo, si tenemos este capital social integrado, 100, con 100 acciones de 1. En el ejemplo que estoy poniendo, porque puede haber una variante, pero en el ejemplo estoy poniendo. Y en el ejemplo que estoy poniendo se va a duplicar. Entonces, van a salir otras 100 acciones, porque la suscripción lleva a duplicar lo que se compromete a pagar. Bueno, entonces, va a haber, si es una emisión a la par, el valor de emisión va a ser 100. Si es una emisión a la par, las acciones que se van a emitir van a ser de 1. Y van a entregarse 100 acciones de 1. Ahora, si va a ingresar 100, pero se va a emitir la mitad de las acciones, ese 100 que entra y no se va a aumentar el valor de la acción, lo que está pagando es un precio por entrar, en una palabra, ¿no? De esa manera, ¿por qué? Porque vale más, vale entrar más que lo que es ese valor nominal. Entonces, el valor de la emisión podrá ser 100. Las acciones que se entregan son 50, cada una vale 1. pero va a entrar una suma por concepto del sobre la par que va a ser una prima de emisión. Digo porque estos conceptos los vamos a ir analizando o van ahora a converger todos hablando de aumento, ¿no? De aumento de capital. Escucharon, por ejemplo, o leyeron, cuando el principio general de que está prohibido emitir bajo la par, una prohibición clásica del derecho que está presente en nuestro derecho societario, ¿esto qué quiere decir? Que no está bien la sociedad, las acciones siguen valiendo 1, pero la hipótesis de emitir 50 acciones que valen 1, es decir, 50, para recibir 30 como valor de emisión, es inadmisible. Sí, porque es pérdida para la sociedad. Contablemente es una pérdida de cabeza y el legislador no ha querido contemplar ese tipo de posibilidad. Profesora, ¿podría repetir cuál es la prohibición? Sí, sí, es otro concepto que no está acá. Acá tenemos capital, aporte de capital a la par y sobre la par, acciones emitidas a la par y sobre la par. ¿Sí? ¿Esto lo entendió? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo agregué es una prohibición que es el concepto opuesto a estos que es emitir acciones bajo la par. Quiere decir que no llega a sumarse lo que entra no llega a sumar el valor de las acciones que se emiten. Está prohibido. Eso ni lo pongo acá. Pero quería que vieran que la oposición a estos conceptos. ¿Qué significa? No, sí. Sí, pero que redondeo esto y ya me lo dice así no. ¿Qué significaría? Y así le termino de reiterar la explicación. significaría que se está emitiendo 50 acciones de uno pero lo que lo que entra digamos es menor al valor de la suma de las acciones. En vez de 50 30. Eso está prohibido. Eso no se admite. Obviamente ya es mal, es comparir. ¿A quién dijo, profe? Una consulta. No entiendo en qué o sea, qué beneficio podría tener eso o sea, solo a los accionistas. Porque van a tener más acciones de la que pagaron, digamos. El bajo la par es que le interesa que alguien aporte algo y ese le cobra le cobra digamos acción. ¿Entiende? Para eso mejor que donen. Eso no se puede hacer cuando hay una emisión, ¿no? Eso tendría que ser entre privado. Ferrin. A mí el concepto sobre la par si no me queda claro. ¿Sería el caso de una compraventa de acciones donde no necesariamente coincide con el valor nominal? No, no, no. La compraventa de acciones no tiene nada que ver con los temas estos de financiamiento capital. ¿Por qué? Porque la compraventa de acciones es un negocio entre un accionista y otra persona. Y ahí tienen un precio. El precio entre uno y otro. Ahí depende del interés que tenga por ser socio. Obviamente también va a depender de cómo le vaya a la sociedad, ¿no? Porque eso relaciona que una persona quiera devenir accionista de la sociedad. La compraventa de acciones está fuera de lo que estamos hablando y tiene un precio. Acá no hablamos de precio en el sentido técnico de precio. Aquí lo que hay es acciones contra recursos que entran a la sociedad. Claro, a ver, no estamos hablando de precio en el sentido técnico, pero estamos hablando de valores que pueden ser más altos o más bajos según el negocio planteado, el interés del inversor, en efectivamente ser dueño de acciones y por lo tanto ser accionista en la sociedad. El interés de los demás accionistas, de tener alguien que entre y duplique, y no me pongo a hablar del derecho de preferencia en la suscripción de acciones porque es otro tema, no voy a entrar aquí para circunscribirnos al tema financiamiento. Entonces, si bien está esa idea de yo pago más que el valor que dice, primero porque puede ser una realidad del valor nominal no adaptado, pero además porque me interesa, porque acepto acepto estar ahí, quiero estar ahí, me conviene el negocio. En ese sentido, se refleja un interés de quien quiere ingresar adquiriendo acciones como un interés suscribiendo acciones, en este caso que estamos viendo, así como puede tener interés quien quiere comprar acciones a otro accionista, que es otra cosa. la compraventa de acciones no tiene que ver con financiamiento, por lo menos directamente. Por lo menos directamente. Bueno, entonces, en este mundo de los fondos propios para el financiamiento de la sociedad, cuando hay aumentos de capital, por la razón que sea, ahora vamos a hablar de las razones, cuando hay aumentos de capital, en definitiva, se maneja cómo va a ser la emisión, si a la par o sobre la par. ¿Esto qué significa? Bueno, que el valor de emisión, cuando se trata de emisión a la par, va a ser idéntico al valor nominal de las acciones colocadas. Y el valor de emisión va a ser un monto sobre la par, una emisión sobre la par, cuando lo que entra como aumento de capital, por ejemplo, como los recursos, como aumento real de capital, como los recursos que entran, suman más que la suma de las acciones que se está poniendo en circulación, que se están emitiendo. ¿Comprendido entonces ahora? Déjenme avanzar. ¿Lo que me cuesta? Sí. Sí, profe. No, pero redondé, Ferrin, que empezó a decirlo. Redondé. No, lo que quería decir es que me cuesta entender el por qué alguien aceptaría que se los hace lo que sea. Ahora vemos. Mi idea era primero explicar, explicar, y después redondeamos las acciones, las razones, digamos, viendo todo esto. ¿Por qué? Espere, pero antes le digo una cosa general. ¿Por qué alguien paga más porque tiene más interés y porque el negocio le parece más bueno? Eso es una regla. En general, ¿no? A veces es por un tema de realidad, pero la regla en todo lo que sea negocios es como uno. Uno va a comprar algo y realmente lo quiere y paga más. No se fija tanto. Bueno, bien. Seguimos entonces con estos conceptos organizados. Bueno, ¿qué es la prima de emisión? Yo lo había adelantado el concepto, pero bueno, aquí lo vemos con más detalle. Bueno, la prima de emisión es la diferencia que hay entre el valor nominal de las acciones y el valor de la emisión. Es decir, es el dicho de forma absolutamente informal, como el sobreprecio, que no es un precio, que es el sobrevalor, digamos, que se paga cuando se trata de un valor de emisión de acciones sobre la par. Entonces, en el caso segundo que yo puse de un valor de emisión 100, en el cual las acciones que se van a emitir son 50 y valen un peso cada una, entonces, el valor de las acciones va a ser 50. Y como el valor de emisión es 100 y son sobre la par, la prima de emisión va a ser 100 menos 50. Es decir, por ese aumento de capital con acciones sobre la par, se negoció, se pactó, se decidió, en definitiva, que van a entrar por el precio de la suma del valor nominal de las acciones 50. Y la diferencia entra por otro rubro, este contable, llamado prima de emisión, en definitiva. La prima de emisión es el monto que integra el total que se entrega a la sociedad a cambio de suscribir una acción o participación que constituye la diferencia entre valor de emisión y valor nominal. Cuando hay una prima de emisión se trata de acciones sobre la par. Perdón, de una emisión sobre la par y se emiten acciones sobre la par. No son acciones sobre la par, son una emisión de acciones sobre la par. Se suele decir que las acciones están sobre la par. Sí, adelante. Sí, qué tal, buen día. Una consulta, eso por ejemplo puede ser que yo tengo una empresa con el 100% de las acciones, por decir algo, y tengo alguien que me quiere comprar, entonces ahí yo le voy a poner el valor que yo quiero. no, 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 no. Si usted tiene el 100% de acciones y va a vender acciones es otro negocio. Ah, bueno. Le pagan a usted, le pagan a usted, esto no estamos hablando de eso, ¿me entiende? Me pagan a mí por ingresar, por ejemplo, yo vendo un 20% a un valor superior de pronto del que vale. Usted lo está vendiendo a un precio, usted está vendiendo a un precio, al precio que usted quiere, pero ese es otro tema, eso no está financiando la empresa de esa manera. Usted ahí, obviamente, presumo que está ganando porque va a tener un accionista con cierta ambición, con lo que, por alguna razón. Pero que va a inyectar con dinero a la empresa. Bueno, si va a inyectar, lo va a inyectar de otra forma, porque si le compró acciones a usted, le pagó a usted, Neuma, por una parte de las acciones que usted quiso vender a un precio. Eso no entra en la sociedad, eso entra en su patrimonio. Está, está, está. Bien. Es otro negocio, ¿sí? Ok. Bien, gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, profe, buen día. Buen día. Una consulta, la primera emisión siempre va a estar presente cuando hablamos de emisiones sobre la par, ¿no? Exactamente. Bien, gracias. Exactamente. Exactamente. Porque si es nominal, es decir, a la par, se emiten 50, se entrega 50 y se acabó. Entra exactamente igual. El tema es que lo de la prima de emisión, hay que hacerlo entrar de alguna manera, perdón, el tema es que lo de la diferencia entre el valor nominal de las acciones, que puede ser algo que quedó muy remoto en el tiempo y ser muy bajo, ni siquiera real. Entonces, la diferencia entre la suma de las acciones y el total que se paga para entrar a la sociedad, había que manejarlo contablemente. Y obviamente todo va a los rubros respecto de los cuales puede decidir la sociedad o el destino de inversión que sea, porque es dinero que entra en la sociedad. ¿Cómo se llama? Prima de emisión. Aquí yo puse entre comillas para no generar confusión sería un sobreprecio que no incide en el porcentaje de participación que el porcentaje de participación se rige por el valor nominal. Gutiérrez. Profesora, buen día. Entonces, pasando en limpio en buen criollo, sería lo que saca la sociedad por emitir acciones más caras de lo que valdría. Digamos, sí, sí, sí. Sí. Está. Gracias. No tomen en cuenta ningún concepto técnicamente de los dichos, pero es el concepto. ¿Sí? Sí, sí, solo para entender, no era por... Exacto. Sí, sí, exactamente. Exactamente. En el caso de la prima de emisión existe por un acuerdo o decisión de los responsables de votar la emisión. Todo esto se vota, ¿no? Votar la emisión es una decisión de la asamblea, ¿verdad? De la asamblea extraordinaria. Pero, ¿a qué voy? Que antes de esa decisión de la asamblea hay una negociación y hay un análisis. No es que un día dijeron, vamos a aumentar, necesitamos fondos, ¿cuánto necesitamos? Bueno, ponemos tal y después salimos a buscar quién paga. No es así en la realidad. En la realidad primero se identifica el inversor, el inversor estima cuál es ese rango, ¿no? Antes que inversor todavía está el aumento directamente entre los accionistas, ¿no? Porque aplicando el derecho de preferencia puede ser que los propios accionistas estén entrando en este esquema de aumento con prima de emisión. Pero, no olviden que el derecho de suscripción preferente también puede ser objeto de renuncia y eso se hace cuando se pretende el ingreso de un inversor y bueno, y el tema es por cuánto va a entrar, entonces si lo que está pagando es el entrar y todo pasa por ahí, va a pagar una prima de emisión. Eso es lo más común, ¿no? Eso es lo más común. Tiene que ser demasiado actual y no tan complicada la necesidad de financiamiento de la sociedad para que sea nominal, que sea a la par el valor un valor de emisión de una emisión a la par, ¿no? Por lo que es la tradición de los valores de capital social integrado en relación con la actividad económica de la sociedad, ¿no? Pienso en ese punto. Bueno, bien. Sí, adelante. Una pregunta, cuando la emisión es a la par, ¿estamos también ante un ingreso en la sociedad o se mantiene más o menos de la misma manera? No, no. Usted me dice si ingresan recursos, claro que ingresan recursos. Claro, pero equivale a lo que sale en acciones, digamos. Exactamente. Exactamente. A la par, quiere decir que la suma que entra por concepto de aumento es exactamente igual a la suma del valor nominal de las acciones emitidas. ¿Y eso representa una ventaja para la sociedad? Y si toman la decisión debería representar. De todas formas son recursos que entran. Ahora, le diré que en la lógica de una emisión para ingresar generalmente un inversor todos los casos tienen primas de emisión. en la realidad me refiero, ¿no? En la realidad. ¿Por qué se hace esto de la prima de emisión? Bueno, primero porque evidentemente hay gente que tiene interés en seguir siendo o en ser accionista de la sociedad, ni hablar. Pero además porque así la sociedad puede disponer de fondos propios. Por esto de las ventajas que vimos, el fondo propio es estable, no hay que devolverlo, no tiene ese costo, asume mayores riesgos. El tema es poder tener un camino para que alguien quiera entrar como accionista o que los accionistas elijan este camino para financiar. Los accionistas, algún accionista si tiene dinero dice, bueno, no quiero un aumento de capital, yo puedo poner a disposición pero presto. Bueno, entonces ahí por más que lo ponga un accionista es fondo de tercero. ¿Me siguen? Yo, si no me hacen preguntas asumo que por lo menos van entendiendo. A ver, los conceptos estos hay que repensarlos siempre, porque a veces uno en clase cuando explica estas cosas todo el mundo entiende, pero el tema es apago la computadora y me pongo a pensar y hay que volver a rebobinarlo, de modo que esa es nuestra idea, explicar el concepto que ustedes lo reflexionen y luego vamos a ver una cantidad de otras cosas con esto funcionando en los demás temas de la materia. Por eso, profe, está bueno que queden grabadas las clases. Bueno, yo creo que sí, yo creo que este tipo de cursos tiene que ser grabado, ¿no? En eso de volver a verlo. Bueno, otra ventaja que tenemos de la pandemia, aprendimos a grabar de tener, que antes era más difícil lo de grabar con sonido, digamos lo positivo, hoy me dio por ver lo positivo, está bien. Bueno, en fin, decíamos entonces, prima de emisión entra a la sociedad, recursos que ingresan, fondos propios. Seguimos, seguimos, ¿no? Estuvimos hablando financiamiento con recursos propios, ingresamos al tema de emisión, pensando primero en el tema capital, aumentos, y ahora explicamos qué significa la prima de emisión. Vamos al otro concepto, al segundo, a otra de las referencias de qué pueden ser fondos propios. Fíjense esto, segundo nivel. Esto, se llaman aportes irrevocables a cuenta de capital. Se llama de distintas maneras, en realidad, yo les agregué en el material donde está el archivito con el esquema de la clase de hoy, los conceptos, les puse unos links, es todo un tema, los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, porque esa es la idea de aceptar esto. No está previsto por la legislación, no está en el Uruguay, en general, no hay un régimen legal expreso, y merecen diversa consideración doctrinaria y jurisprudencial. ¿Qué viene a ser esto? Miren qué en el aire si uno quiere, ¿no? Pero bueno, los negocios son así, y si lo hacen, uno porque le viene bien y el otro porque confía. A ver, el tema es así, una persona en algún momento quiere ser, está decidido, han decidido por todos lados, por la persona y por los accionistas, que va a ser accionista de esa sociedad, entonces, ya va entregando fondos que entran a la sociedad, y cuando se tramite el aumento, o mejor dicho, ese trámite que comenzó de aumento que todavía pudo no haber terminado, los pasos, por más sencillos que sean, tienen un lapso, bueno, él confía que le van a dar, porque firmaron, firmaron documentos y todo respaldando esto, X porcentaje de acciones, pero ella se desprendió de los fondos, y la sociedad está disponiendo de estos fondos como propios, ¿por qué? Porque cuando se consolide esta decisión del aumento, van a ser los fondos propios, pero ya los entregó, entonces, lo que se firma es que no se lo van a devolver, que él no los va a pedir, porque va a obtener ese retorno del dinero que entregó en acciones, para eso deben haber firmado la renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas, tiene que ser una sociedad que él conozca que haya aceptado la situación, porque en definitiva usualmente cumple alguna finalidad esto de recibir aportes revocables, ya sea alguna emergencia para financiar y termina ingresando o un proyecto que hay que en cierto momento fondear o como punto de partida por algún tipo de reclamo, es decir, a ver, las razones las razones que sea, estamos mirando la parte formal, es bastante frecuente, mucho más frecuente de lo que uno piensa y constituye en definitiva esto que puse aquí en este tercer renglón, una rápida inyección de capital sin haber cumplido un proceso de aumento de capital todavía, vamos a decir, lo va a hacer, capaz que lo acaba de iniciar, pero no está terminado, nosotros venimos de hablar en los casos anteriores de que hay una emisión de acciones que ingresan fondos porque ya se decidió, ya se definió cuántas acciones ya están emitidas y se entregan contra los recursos. Acá nada eso, acá en el concepto de aporte irrevocable a cuenta de capital o a cuenta de futuros aumentos de capital que es más correcto como descripción, aquí el tema del trámite no es, pero sí lo van a hacer y además reitero, en la lógica de la negociación para realizar este aporte irrevocable a cuenta de capital, se firmó la obligación de la sociedad, de los accionistas, hasta, de los accionistas por lo menos los mayoritarios para tomar esta decisión del portero, no, mentira, tiene que haber obviamente algún tipo de seguridad para desprenderse o confianza, para desprenderse de una suma esperando que le den las acciones cuando termine el trámite. Ahora, algo más vamos a hablar de aporte irrevocable, pero quería en esta primera aproximación dejar planteado un tema que es un problema, que en Uruguay hubo un pronunciamiento del TCA, me faltó buscarles esta sentencia, me acuerdo que en su momento fue muy comentado también, porque si bien es un tema tributario, en definitiva hace referencia al tratamiento de estos aportes irrevocables a cuenta de capital, ¿es patrimonio neto o es un pasivo al entrar? Ya les adelanto que al fisco le dijo es pasivo porque el fisco se maneja por lo seguro y hasta que no esté terminado el aumento, esto patrimonio neto no es. En todo caso es un pasivo en definitiva es decir una deuda porque no está formalmente terminado el aumento, eso es claro, es una deuda mientras no termine el aumento. Después obviamente va a haber un cambio nominal sería que se convierte de pasivo en parte de los fondos de la sociedad. Pero procuraré conseguir esa sentencia en su momento además fue me acuerdo en la revista tributaria y en otras muy comentada. Bien, me quedo con esa deuda para saldar. ¿Sí? Beatriz, como un ejemplo para que lo puedan ver más bajado de tierra si querés. ¿Sí? Bueno, el año que sale el tema de la SAS y las conversiones estaba todo el tema de la empresa unipersonal se podía convertir a SAS pero para mantener un poco las acciones tributarias una de las obligaciones era que el titular de las acciones que emitía la SAS que se formaba en el marco de una conversión tenía que ser durante dos años el mismo accionista y en algunos casos o algunos proyectos en los que trabajé a los aspectos de tener una liquidez desde el principio lo que se hacía era esto aportes revocables a cuentas de capital que como vos bien decís eso queda en un rubro como pasivo y después el aumento de capital se instrumenta como una capitalización de pasivos es decir la sociedad se congeló cristian a ver me equivoqué yo dije este aumento nominal cuando se arregla no es es real porque es pasivo que se convierte es ganancia eso lo voy diciendo porque en este momento cuando me puse a razonar no dije cristian desde que dijiste es decir quedaste congelado hasta ahora ¿podrías un replay? Sí, sí lo repito en realidad como decía en algunos casos como la ley de lasas para mantener la exoneración te pedía que durante dos años tuvieras el mismo fuera de la misma persona que era titulada de la empresa unipersonal dueño de las acciones en algunos casos o proyectos en los que trabajé que la persona necesitaba plata ya o sea necesitaba liquidez lo que hacíamos era esto aportes revocables a cuenta capital como lo decía Beatriz perfecto esto se toma como un pasivo y después el aumento del capital se instrumenta como una capitalización de ese pasivo es decir en vez de la sociedad devolver el dinero que el inversionista hizo que el inversionista puso a la sociedad le paga con acciones perfecto eso es una una de las cosas que el año pasado cuando salió todo el tema de lasas claro para no perder esa accionación tributaria era la forma que se instrumentaba las posibles inversiones o justamente obtener mayor líquidez claro ahí están todavía porque eso fue fines del 19 sale la SAS todo esto fue del 90 como tú contás están todavía aguantando en el pasivo por decir así esa suma por concepto de aporte irrevocable esa SAS con crecimiento porque en definitiva la inversión implica un crecimiento un proyecto hasta que vencido el plazo de dos años hagan este cambio que implica un aumento de capital perfecto muy oportuno este doctor muy oportuno bueno bien sigo adelante este aquí puse un poco este parte del abanico pintoresco doctrinario este de quienes se plantean cómo caracterizar el aumento irrevocable de capital entonces hay distintas teorías algunos algunos tienen un autor específicamente o una fuente específica en Argentina Ricardo Nissen dice que este no se puede ni mencionar que son aportes aportes son los que establece la ley lo demás la ley de sociedades lo demás no habla yo cuando le me acuerdo cuando estudié esto de Nissen dije bueno en Uruguay que le ponemos este nombres contradictorios a las cosas no tipo este famoso tema la cárcel en libertad no sé qué este no este bueno aquí no es pero es porque para nosotros lo llamamos así bueno aporte para hay una sentencia muy famosa que toda la doctrina en Argentina que es el caso Zavala Saenz dicen que como se trata de un objeto indeterminable en cantidad y no depende de tercero sería un acto nulo eso fue como un bombazo para esto en Uruguay no solo no he visto ningún pronunciamiento en este sentido sino que además de ser una realidad y además de ser un contrato un compromiso una obligación de fuente contractual bueno a ver la DGI el Estado lo regula lo analiza de modo que creo que estamos lejos de que haya una interpretación de esta forma pero también me pareció interesante para que vean esas miradas bien esta es una sentencia muy comentada ya luego García Cuerva dice que en realidad no se puede hablar de un aporte irrevocable sino de una oferta irrevocable porque lo irrevocable no es el aporte desde el punto de vista contractual sino la oferta realizada de ser accionista en definitiva por la cual se adelanta ese dinero me pareció muy interesante la visión porque es una visión absolutamente de derecho contractual entonces García Cuerva dice que es un acto jurídico complejo de naturaleza mixta en el cual hay una oferta unilateral del aportante que acepta la sociedad y que además se renuncia a revocarla esto es todo posible del mundo contractual la oferta irrevocable de todas maneras el nombre aporte irrevocable queda como más a futuro y se entiende más fácilmente pero me parece interesante bueno otras posiciones dicen que es un contrato condicional el aumento es la condición suspensiva es decir cae el negocio en el sentido de que caen las fichas del negocio bien con el acto del aumento culminado otros dicen que es un contrato de referéndum o sujeto a ratificación en el momento que se culmina el trámite del aumento sería otros plantean que es compraventa es análogo porque no es lo mismo a la compraventa de cosas futuras pero aquí sabemos que cuando hay emisión de acciones no hay compraventa hay suscripción de modo que esta expresión de compraventa unido a este tema siendo aumento lo que hay me parece que no cuadra no way y bueno y por supuesto la predominante allanando críticas de una y otra es que es un negocio con naturaleza propia típicamente societaria y que merece también tener este nombre aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital o rápidamente aporte irrevocable de capital ¿sí? este bien entonces esto nos nos afina la mirada del punto de vista de la caracterización legal de este tipo de fondos propios acá estamos analizando fondos propios primero vimos capital el caso de aumento con emisiones a la par y sobre la par en segundo lugar este concepto de ingreso de fondos propios aporte irrevocable de capital luego por supuesto tenemos la categoría general que entra dentro de las famosas operaciones aumento reducción y reintegro del capital social esto es algo que se ve más o menos generalmente en comercial uno cuando hablamos de aumento reducción y reintegro del capital social estamos haciendo referencia a operaciones referidas al monto estatutario pero que en realidad se vinculan directamente con aspectos de financiamiento uno aprende o enseña los temas de aumento reducción y reintegro como oscilaciones por distintas causas pero la mirada de las razones de estas cosas tienen que ver con financiamiento son el efecto de decisiones de financiamiento a veces preceptivas a veces hay que tomar para impedir algunas cosas o bueno porque la propia ley lo indique aquí no olvidemos que está el concepto de modificación real o nominal según realmente haya desplazamiento de fondos o cambio en los rubros contables por ejemplo cuando la ley de sociedades comerciales está haciendo referencia a las alternativas posibles de aumento de capital el artículo 283 abrí la ley justo en ese artículo que anduve bárbara digo ahí habla de variedades en este concepto hay modificación real pongamos aumento ya que venimos hablando de temas de aumento cuando ingresan fondos entonces es cuando dice el 283 primera hipótesis se realizan nuevas aportaciones dice el 283 ingresan fondos hay luego este hay aumento nominal cuando de el rubro dentro del del mismo sector patrimonio neto van de un rubro a otro este los conceptos es decir no ingresan fondos no es lo que nos interesa a nosotros en esta materia que es el financiamiento ¿no? este el aumento nominal es poner en orden cuentas es criterios tiene otras finalidades pero no se olviden que lo que hablamos en la materia es ingresan fondos financiamiento entonces si hay reservas en la sociedad bueno algo tiene que haber siempre obligatoriamente pero si hay reservas de las cuales se puede disponer para la capitalización este dentro del del sector patrimonio neto de la sociedad que suma 100 porque 50 es capital y 50 son reservas un aumento nominal quiere decir que dentro de patrimonio neto el capital pasa a tener 100 y las reservas 0 la suma del patrimonio neto es la misma es decir no creció en capacidad de financiamiento interno la sociedad en principio con un cambio solamente contable eso es importante para manejar en cómo leer lo que sucede bueno y hay distintas oportunidades para cada una de estas operaciones que creo que las comento acá esto Antonella Ferrin es lo que le había dicho vamos a ver por qué razones se decide una cosa por qué razones se decide otra son razones de negocios son muy específicas y pueden ser muy variadas pero aumento de capital social para qué primera respuesta contar con más aportes para el giro esa es la la más en caso de expansión en caso en caso que sea en un año muy exigido el año anterior dicen bueno prefiero ya contar con financiamiento aumentando capital para tener fondos propios para sanear el pasivo eso depende también de una situación de una circunstancia en la sociedad y sin estar todavía al borde de un problema que tenga que ver con causal de disolución hay un pasivo importante se necesitan fondos sañemos e ingrese capital mediante aumento de capital aquí sea nominal bueno establecer un equilibrio patrimonial bueno es parecido a sañar el pasivo o pagar dividendos en acciones es decir en vez de salir dinero este bueno la idea es emitir esto no lo veo tan bueno en general depende de las circunstancias por supuesto de cada sociedad este en vez de entregar dinero se aumenta el capital el dinero que podía distribuir se queda y se entrega en acciones esto por supuesto solo funciona si se acepta todo lo que es aumento de capital además no solo el último todo tiene que ser aprobado no estamos hablando de nada por la mayoría por supuesto son decisiones relacionadas con la las finanzas de la sociedad con la situación de las finanzas de la sociedad cuando se reduce el capital social qué razones podría haber para reducir el capital social bueno este la reducción voluntaria puede ser considerando que el capital es excesivo para cumplir el objeto social eventualmente si esto pudiera tener alguna incidencia en el peso tributario o en la caracterización por volumen de la sociedad podría ser podría ser para alivianar valores decidir reducir el capital este cuando hay una exclusión de un socio o cuando hay el ejercicio del derecho de receso se acuerdan de esto esto significaba que desaparecía se eliminaba la posición del socio de la facultad estamos en una hipótesis de rescisión parcial es decir de la facultad dije de la sociedad ¿qué dije? no me corrigió nadie de la sociedad exclusión o retiro de un socio entonces una de las hipótesis de rescisión parcial que da lugar a reducción en definitiva porque al retirarse una posición de socio hay que restar de ese total del capital en ese momento hay que restar cuando se cancelan acciones en los casos de rescate cuando se eliminan acciones por razones diversas pueden pensar bueno está demasiado atomizado el capital porque hubo tantos aumentos vamos a cambiar por ejemplo el valor de las acciones entonces además vamos a cancelar algunas tipos de reestructuras a veces se hace no significa solo cambiar el valor de las acciones significa yo lo hice pensando en una situación pero cancelar acciones y reducción del capital quiere decir es más fácil explicarlo si no hay modificación del valor de la acción en mi ejemplo que vengo diciendo desde hoy en una sociedad hay 100 acciones valor nominal 1 entonces se entiende que bueno quiere que haya menos acciones circulando hay una reasignación de acciones puede ser además que cada uno proporcionalmente entregue a la sociedad la misma proporción para mantener el porcentaje cada uno de los accionistas me refiero entonces se cancelan determinadas acciones y siempre que desaparece un número de acciones hay una repercusión en el capital social que desaparece en la circulación porque la sociedad retira me refiero cancelando bien y luego tenemos la reducción receptiva del capital social del artículo 293 de la ley de sociedades comerciales para el caso de pérdidas como dice reducción obligatoria pérdidas que insuman las reservas y el 50% del capital integrado estos son razones que llevan a este tipo de decisiones luego está el reintegro o la operación acordeón el reintegro es la operación que permite salir de la causal del numeral 6 del artículo 159 y específicamente además perdón ya que estoy la leo numeral 6 por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado y además el artículo 160 que dice en el caso de pérdidas que reduzcan el patrimonio social la sociedad no se disolverá si los socios acuerdan reintegrar total o parcialmente o reducir el capital es como el salvataje de la sociedad de la sociedad comercial aquí yo les puse un párrafo de un en realidad es un post les puse el link también en el archivo del profesor Alfaro Jesús Alfaro Aguilar Real es un catedrático de la autónoma de Madrid es un mercantilista muy bueno y además de ser muy bueno escribe mucho escribe mucho online es el de la idea de un blog de distintas ramas del derecho espectacular que ha ganado premios como blog jurídico de habla hispana en todas partes que se llama almacén de derecho se lo voy recomendando comenzó siendo solo Alfaro Aguilar Real hace varios años en un blog escribe muchísimo y muy bien no sé dónde saca tiempo para escribir tanto en el blog y además tener libros bueno es la posibilidad de ser solo profesor que tienen en España y además trabajar mucho como este hombre bueno de los tantos temas brillantes a los cuales hace referencia perdón de los tantos temas a los cuales hace referencia brillantemente Alfaro Aguilar Real uno de ellos tiene que ver la ventaja de ser solo profesor independientemente de escribir mucho es que quizás no estés intoxicado digamos de la práctica porque capaz que a veces estando en la práctica quizás tengas pensamientos convenientes a tu trabajo particular entiendo entiendo lo que dije me parece que son más o sea no quiero decir que en otros lados no sean puros digamos que estén influenciados directamente pero están creo que al menos indirectamente están influenciados la doctrina si 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 es como un proceso redondo soy abogado de ahí y creo en eso y estoy convencido porque mire que si no se va yo entiendo eso que dice pero igual le cuento que en algunas universidades sobre todo las anglosajonas incentivan que este durante tres cuatro meses sus catedráticos trabajen en algún estudio para que no estén lejos tampoco del tema eso eso lo he visto y es muy interesante para todos para el estudio para el profesor de modo que este igual igual entiendo perfecto lo que dice y tiene razón porque hay veces que las posiciones que se sostienen profesionalmente no se pueden contradecir obviamente ni siquiera compartiendo algo públicamente porque en definitiva la facultad es públicamente pero pero bueno también depende de cada uno es cierto pero de todas maneras algo de eso hay vamos a leer esto que es muy claro en situaciones de crisis financiera si hay accionistas o terceros que creen que merece la pena salvar la empresa se recurre a la reorganización o reestructuración financiera de la sociedad reduciendo el capital a cero para aumentarlo reduciendo a cero desaparece el tema pérdidas ese es el punto pero el punto no es reducir a cero o bajar nada más el tema es dotarlo de recursos por eso se llama acordeón porque primero va para adentro y después aumenta no sé primero le saca el aire pero después para tener una gran bocanada de recursos que le permita seguir en principio bastaría con inyectar nuevos fondos a la sociedad a través de un aumento y acá viene lo importante pero si no se reduce previamente el capital la prohibición de emitir bajo la par haría que los nuevos inversores prácticamente hicieran una donación como dice en palabras de Alfaro y la Real regalaran parte de su inversión a los antiguos accionistas entonces se produciría la situación contraria a la del aguamiento de acciones antiguas en caso de aumento de capital porque estaría esa situación que no se quiere recuerdan cuando hablamos recién de sobre la par a la par y dije ojo que bajo la par es algo prohibido porque si no se estaría entregando más de lo que están dando sería como una contradicción respecto del dinero que puede plantearse estatutariamente aquí en el reintegro en la explicación de por qué primero reducir y después aumentar para que ingrese fondos aparece la razón clave de por qué no corresponde emitir bajo la par mejor dicho no corresponde de por qué tiene esa cosa absurda emitir bajo la par si bien bueno seguimos con el siguiente tema siguiente tema lo vamos a ver un poco dinámicamente este creo que acá teníamos dos o tres conceptos ancla un poco complicados creo que puede puede funcionar este un poco más rápidamente capital social y actividad empresaria es decir de qué vamos a hablar de qué nivel de congruencia o relacionamiento tiene que haber espera el derecho que haya entre este capital social como fondos propios como fondos que ponen en movimiento a la empresa y el volumen el tipo los desafíos de la actividad empresarial que se trata bien este cuando se hace referencia a esta relación del capital con el objeto y con la actividad social se desarrolla la teoría de la necesaria adecuación del capital a la dimensión o volumen de la actividad social a ver por ejemplo si se va a construir un edificio constituir a los efectos una sociedad comercial que tenga como capital diez mil pesos es un absurdo si por más un edificio póngale de pisos diez pisos bueno de un piso en adelante si hablamos de objeto de construcción de edificio capital diez mil pesos tal como se maneja el concepto de capital en nuestro derecho no hay una adecuación ahí dicen pero ustedes que querían construir un edificio o armar una maqueta de papel de un edificio entonces ese tema en los últimos tiempos se ha desarrollado en la legislación la reflexión legal sobre la base de que se necesita una coherencia en la intención de lo que se va a hacer con los fondos que se van a entregar al efecto seguimos la integración y el mantenimiento del capital adecuado durante la vida de la sociedad implica la toma de decisiones de modificación del capital en definitiva es decir aumento reducción va por este camino el reconocer además que corresponde mantener el capital adecuado ahora el problema siempre es cuál es la medida porque la teoría y mi explicación lo que mencioné recién creo que a todos les pareció muy lógico y habrán dicho pero lógico pero el tema es este qué implica digo porque tampoco tampoco es lógico de los negocios pensar que con el capital de la sociedad se va a financiar comercio es crédito es circulación de modo que uno no puede decir ah no cuánto cuánto cuesta hacer un edificio bueno el capital social que ponen es este tampoco es así o por lo menos tampoco es esa la exigencia legal en la materia y por otro lado el segundo punto bien rescatar y destacar qué repercusiones a ver me dice que en mi internet se puso ¿están escuchando? pero va bien ahora pero más o menos se escuchó bueno qué repercusiones tiene respecto de la responsabilidad ¿eh? qué repercusiones tiene respecto de la responsabilidad tanto de los directores como de los accionistas pensando en una sociedad anónima el hecho de no mantener esa adecuación de capital eso es parte de las respuestas ¿quién está hablando así? voy a hacer una muteada generalizada porque si alguien identifica quién está hablando así y me dice pero este voy a mutear a todos y este y vemos muah este share screen estamos en financiamiento volvemos ¿qué hora tenemos? estamos bien bueno decíamos ¿cómo responsabilizar en definitiva a quienes debiendo considerar estos temas no los han tenido en cuenta? este y acá viene este gran concepto que nos va a llevar el resto de la clase bueno con sus conceptos adláteres que es la infracapitalización ¿cuándo hay infracapitalización? cuando la suma correspondiente al capital de la sociedad a la dinámica además de mantenimiento de los fondos en torno a la suma del capital de la sociedad es insuficiente al punto que existe una desproporción significativa entre el capital arriesgado por los socios y el objeto socialidad de la empresa societaria y la infracapitalización puede ser material o nominal ¿no? porque en definitiva cuando hablamos de infracapitalización no es solo la cifra capital es lo que puede ser la batería o la cartera de fondos propios ¿no? es decir estamos hablando de la disponibilidad lógica de fondos propios para financiamiento la infracapitalización también puede ser nominal es decir esa cifra fija quedó en muy poquita plata pero pero bueno no necesariamente si hablamos de infracapitalización nominal hay tan gran incidencia en las responsabilidades de los directores y de los accionistas porque como les decía hay que contemplar la realidad de disponibilidad la realidad de ese riesgo de asumir a través de una sociedad una sociedad anónima ese riesgo a asumir patrimonialmente con la propuesta de negocios que se están planteando ¿no? y además hay otro punto muy importante la infracapitalización no puede ser algo que en este momento pasó y ahí le caemos con infracapitalización y las responsabilidades correspondientes no se trata de una circunstancia imprevista que da lugar a esa situación a ver cuando cuando se está valorando la infracapitalización como algo no querido por el legislador como algo perseguible y como algo reprobable como actitud de los soportes de los órganos de la sociedad estamos haciendo referencia a que ha habido una obsesión por estar así o un lapso durante el cual se fue conociendo esa situación y se fue admitiendo sin hacer nada es más se podrá tener en cuenta si si era imposible hacer algo personalmente por razones patrimoniales personales o no pero el tema es que hay un lapso hay una opción por la infracapitalización cuando se está hablando de esta infracapitalización perseguible digamos desde el punto de vista del derecho y como los socios accionistas los socios son quienes son los dueños digamos quienes deciden la vida el destino de la sociedad evidentemente tienen responsabilidades porque los socios deben conocer la situación financiera de la sociedad por lo menos los estados contables que reflejan elementos de información financiera bueno ahora que ustedes van a hacerlo de los índices van a ser expertos en el análisis de por lo menos de algunos índices digo yo ahora entienden esto yo porque no dije que hoy vine optimista bueno yo creo que sí entonces quería sobre todo que analizaran este tema de la infracapitalización como un estado deliberado y con cierto tiempo en la vida de esa sociedad bueno este un tema importante este infracapitalización y responsabilidad es un tema de financiamiento esto es un tema de no tener cierta diligencia exigida por la ley y que corresponde a los integrantes de órganos de la sociedad a los socios y a los administradores al administrador ponerlo en conocimiento y al socio tomar decisiones al respecto si no quiere dotar de fondos disolver o solicitar el concurso y ahora vamos a ver ese camino bueno implica valorar el conocimiento que debieron tener socios o administradores y además este es una situación en la cual evidentemente se pone en juego la medida de de la conducta de los soportes del órgano de administración y representación con esa vida de buen hombre de negocios un buen hombre de negocios no puede no puede admitir una situación de infracapitalización porque va a tener responsabilidad al respecto y por supuesto que todo depende del volumen de negocios de la sociedad toda una cantidad de situaciones de hecho evidentemente este también también sobre todo modernamente se incorpora a esto el análisis de la actitud de los acreedores el análisis de los de la actitud de los acreedores que eventualmente vayan a amar porque muchas veces los acreedores saben o debieron conocer la situación han tolerado sin reclamar esa situación o no solo tolerado el sentido de dejar pasar el reclamo sino incluso reiterando la facilidad de concesión de crédito porque cuando se habla de acreedores se habla de bancos también hace mucho tiempo que se habla hace 30 40 años por lo menos temas de responsabilidad de los bancos en torno a algunos casos de de endeudamiento que tiene que ver con sus propios clientes y que cuando estamos hablando como en este caso de infracapitalización y eso sucede en el entorno de esos clientes bueno ahí hay una que naturalmente tiene o puede tener conocimiento de la situación y tendrá que actuar eso es un capítulo muy interesante de la responsabilidad bancaria en este tipo de escenarios de todas maneras quedé claro que hay responsabilidades que se plantean sobre la base de un deber hacer no cumplido que por ejemplo para los directores está en esta categoría buen hombre de negocios y hay un punto muy especial de esta de esta ley que es una consagración más reciente de esta temática en materia concursal que hace referencia a la infracapitalización como presunción absoluta culpabilidad al momento en el cual se califica el concurso esto ya es del otro comercial no el de sociedades sino el comercial 2 o privado 5 cuando se va una vez iniciado el concurso la declaración bueno todo el camino de los temas de los aspectos patrimoniales activo pasivo además se abre lo que significa la calificación del concurso que no es solamente calificar el concurso como tal ver lo que sucedió sino que también implica responsabilizar a quienes en determinadas situaciones situaciones de concurso culpable no actuaron de modo que aquí vienen repercusiones hacia personas no solamente en una calificación de un proceso no sé qué acá viene es como el examen de la actuación que tuvieron bueno el artículo 193.2 hace referencia a la infracapitalización diciendo que va a haber una presunción absoluta de culpabilidad cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado acá lo que tenemos es el concepto de infracapitalización manifiestamente manifiestamente es la medida insuficientes o inadecuados y atención que este manifiestamente en el caso de la empresa en caso empresarial de la actividad empresaria que es la que está involucrada en la 18387 es una referencia a un profesional porque el comerciante es un profesional la sociedad comercial debe tener un buen hombre de negocios aquí no es alguien que se desfinanza perdón que se desfinancia porque no sabe finanzas porque este porque tiene un escenario optimista no 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 aquí estamos hablando de profesionales de los negocios que estos temas tienen que manejarlos como sea ¿verdad? bien lo que quiero que veamos a continuación para para redondar estos conceptos de infracapitalización son algunas sentencias en materia de concursos que son las que tienen directamente de esta temática incorporada el análisis de si hubo o no infracapitalización es decir dentro de lo que es la jurisprudencia uruguaya podemos aprender o entender el tema infracapitalización leyendo algunas sentencias en materia de concursos yo hice una búsqueda muy sencilla encontré siete sentencias les voy a dejar el archivito con las siete sentencias y quiero ahora en algunos minutos más que tenemos de clase quiero ahora verlos y comentar algunas de estas situaciones que hay respecto de este punto entonces voy a compartir la pantalla en este caso con un archivo de texto simplemente busqué en la base y aquí las tengo para mirar en clase hice una selección de algunos archivos pero ese como decía bueno tribunal de apelaciones siete que tiene el tema de los procesos concursales ha tenido el resumen no me interesa mucho podemos ver directamente lo que dice el texto de la ley que hace referencia bueno este es el caso de transegur de transegur y estamos bueno tiene que ver con las empresas tiempos y precisamente estamos acá como ven en el incidente de calificación es decir en el punto que vimos de este artículo y dice lo siguiente valorando la situación y acá sobre todo se está picando a a este administrador a este señor que este que fue el que apeló la sentencia de primera instancia por eso estamos en el tribunal de apelaciones y dice así las dificultades económico financieras se lee o agrando un poco más o menos se lee no se ve bien si ok gracias las dificultades económico financieras se evidenciaban en los últimos ejercicios económicos desde el año 2015 entonces hablan de que el capital de giro resultaba absolutamente insuficiente para cumplir la actividad y esto quedó de manifiesto cuando la empresa recurre a formas que llama el juzgado perdón el tribunal bueno financiación impropias para obtener liquidez no aclara cuáles pero es la calificación de estos seguramente impropias por no poder responder a ellas analiza mediante tablas los ejercicios 2014 2015 2016 de la concursada y demuestra que la empresa siempre ha estado con capital de trabajo negativo ya que el pasivo corriente es decir la posibilidad los reclamos de este pasivo en los tres ejercicios eran mayor que los fondos del activo corriente para pagar en tres ejercicios hacen referencia bueno y aquí destacan unas sumas grandes de diferencia acá más adelante después sigue agregando aquí estamos como mirando al caso concreto esta es la idea de analizar esto dice la empresa se endeuda ejercicio a ejercicio en forma creciente llega a un pasivo así de importante y atento a esto la empresa realiza un aporte a capitalizar de prácticamente el doble de la deuda pero que en realidad es mucho menos ¿por qué? porque había resultados perdidos de los ejercicios anteriores entonces para poder llegar a cero hay que cubrir los negativos de ejercicios anteriores así que poniendo toda esta cifra restado toda esa cifra tremenda 85 millones de lo perdido de ejercicios anteriores en realidad que le queda le queda 34 en el último ejercicio le queda la red mejor dicho el producto en definitiva que no reflejan resultados acumulados así es como se presenta en esta valoración luego se estabiliza el patrimonio pero en una cifra muy pequeña entonces redondeando la conclusión entiende que se ha configurado la causal que vimos para declarar culpable al concurso habla de un desbalance notorio generado tres años antes y que fue agravándose hasta la solicitud de declaración y acá miren este concepto que interesa mucho también la prolongación en el tiempo de las dificultades financieras los sucesivos resultados negativos de los estados contrables el incumplimiento y la obligación de capitalizar porque en realidad en los hechos no se llegó a capitalizar todo lo correspondiente demuestra una verdadera crisis empresarial que es el presupuesto objetivo del concurso la insolvencia la insolvencia empresarial esta es la mirada respecto de esta discusión de infracapitalización y aquí aquí destaco también este otro concepto porque tiene que ver con responsabilidades que es el otro punto que se debate en esta sentencia este aquí hablan de que hay un gerente y que hubo un administrador mucho tiempo y es ese administrador el que está apelando una sanción que le dieron que le pareció muy dura una sanción de inhabilitación además y dice el compareciente porque el compareciente dice yo era administrador yo no era accionista yo no podía poner dinero no merezco esa sanción si no dependía de mí al poner dinero entonces dice el compareciente no estaba obligado a adoptar a la sociedad de fondos propios suficientes ni tenía la potestad de adoptar decisiones para revertir una supuesta infracapitalización quedó de manifiesto que la sociedad debía acudir a préstamos con garantías de terceros pues ya no tenía bienes propios ni suficientes para afectar en tal caso y sigue diciendo aquí corresponde al director adoptar decisiones que involucran el manejo de recursos pero no se ha planteado que un inadecuado manejo de recursos como causa de la infra en este caso como causa de la infracapitalización de la insolvencia entonces dice yo advertí dice el compareciente dice la sentencia advertió acerca del deterioro financiero de los accionistas quienes siempre estuvieron informados de la situación y eso lo hablaron con el gerente porque había un administrador de la parte de producción y un gerente que habían traído para encaminar ese tema ese es el argumento que hace el señor pero aquí en definitiva no hacen lugar a su apelación ya les voy diciendo aquí sobre todo lo que dicen esperen que creo que tengo acá aquí lo que dicen es que bueno que la ley lo que habla es que objetivamente se dio esta situación y que como tal hay que actuar fíjense la segunda el segundo el segundo párrafo rojo les voy a dejar el archivo con los destaques rojos así por lo menos lo que leímos en clase ya lo tienen también en el texto fíjense este segundo si existe o no culpa del administrador o de la sociedad en su infracapitalización o en la debacle económica de aquella según la norma aplicable que es al concurso no es relevante ellos eso es un perjuicio de la responsabilidad ante terceros que tiene el administrador por aplicación de los artículos 39 y 83 de la ley de 1060 que hacen referencia a la conducta de vida y el buen hombre de negocios el artículo 317 de la ley de sociedades muestra que el administrador debía orientar a los accionistas en ese sentido no está probando no estando probado que efectivamente se lo hubiera dicho porque aparentemente hay un tema de prueba también no solo este tema cabe precisar a ver perdón me faltó una cosa para el caso de que el administrador carezca de su sentido debería apartarse de su cargo dice el tribunal moraleja en cuanto haya problema váyase es un tema también porque en otra parte él explicaba que el administrador realmente se quedó porque le decían usted es el único que conoce si se va nos quedamos en el aire y se quedó pero bueno cabe precisar y redondeo esto que quería destacar que en tal desempeño el administrador es remunerado por beneficios y riesgos inherentes al mismo debiendo asumir las consecuencias de aquellos se ve que esto pasaba en este caso en el caso de Obrados el apelante reconoció que permaneció hasta el final como director como director rentado y un tiempo parece que corto como accionista siendo siempre administrador de hecho y de derecho a pesar de que los accionistas tuvieran su puesta de un gerente general incluso fue el propio apelante quien termina solicitando como director de las empresas el concurso entonces bueno evidentemente la mirada de toda del expediente el tribunal dice bueno no es tan así tan que usted estuviera por fuera por esas actitudes que o no se vieron probadas o que interpreta el tribunal de lo que él no había puesto en la apelación pero me pareció muy interesante este el debate del concepto y sobre todo la valoración de de la responsabilidad no si será un tema delicado esto de las empresas en crisis pero reitero a ver todo tiene una medida no es objetivo infracapitalización como cualquier momento o durante un plazo X corto que esté en esta situación la empresa hay miradas generales y fíjese que si es concurso hace rato que están observando distintos temas bueno evidentemente se confirmó la recurrida es lo que sucede aquí hay otras sentencias este aquí hablan esta la dejé porque tiene que ver con la interpretación del concepto de fondos eso es interesante que debe ser recursos financieros y no capital para manejar el concepto es decir me parecieron que eran todas muy buenas para financiamiento estas sentencias por eso las separé por eso se las se las dejo esperen que no me da el tiempo ya faltan solo 5 minutos para ir terminando la clase de hoy pero pero bueno si le voy a dejar el material para que revean esto relean este tema y miren más texto de las situaciones que aquí estoy dejando bueno de nuevo otra clase con cantidad de conceptos algún comentario alguna pregunta no están rebobinando están rebobinando lo visto en conclusión lo que vimos el día de hoy tiene que ver con las alternativas y el régimen legal de lo que en cuanto hay algo regulado de este el financiamiento con fondos propios con particular referencia por una lógica de normativa jurídica a la situación de las sociedades comerciales donde nuestro legislador tiene específicamente una una preocupación cosa muy lógica porque siempre desde originalmente el tema de la persona jurídica sociedad comercial fue financiamiento porque existe por donde históricamente porque existe la sociedad anónima porque el rey la monarquía el estado de la época y estoy hablando de principios del siglo XVI tenía que organizar el financiamiento de la empresa de la conquista de las indias entonces dijo ¿cómo voy a organizar esto que el estado no puede hacer solo? bueno convocando al ahorro público armando una modalidad distinta que con el transcurso de los siglos terminó llamándose sociedad anónima y salió del derecho público de financiamiento de grandes emprendimientos hacer lo que hoy hace también casi dos siglos tenemos que es una sociedad de derecho privado para distintos tipos de empresas pero a ver el tema societario y financiamiento tienen una raíz histórica mencionando esta porque es muy directa que es la sociedad anónima pero después de todo ¿por qué se juntaron cuatro comerciantes fenicios para poner dinero para sacar una flota de buques por el Mediterráneo? por fondos por fondos el gran tema societario es el financiamiento por eso reitero si bien acá hablamos de financiamiento empresarial y hoy va más allá el tema fondos que la sociedad comercial es el tema de cualquier sociedad comercial es el tema del señor que tiene un puesto y tiene tres empleados que hay que pagarle a Guinaldo y necesita a fin de año tener los fondos para pagarle a Guinaldo la red ocasional y todos los rubros laborales por X razón a ver quería un poco redondear el tema tratando de que lo vean cerca yo lo que tengo un poco de miedo veo miedo en realidad que es lo que creo que con lo que hablamos en clase tenemos que suplir y profundizar es que vean lejos el tema de financiamiento el tema de financiamiento para nosotros juristas asesores para ustedes formados en esto sean escribanos o sean abogados es muy cercano a todas las dimensiones a todas las dimensiones y es un valor importante que lo entiendan es un valor importante que lo entiendan como profesionales me refiero como egresados que lo entiendan los va a ser que los va a ser mejores mejores profesionales bueno bien son y 40 terminamos por hoy no sé si si alguno de los colegas que están quiere hacer algún comentario final algo que me haya olvidado que quieran ampliar este no es obligatorio bueno yo para dar espacio este parece que no bueno muy bien entonces voy a bueno hacemos la operativa grabación y todo eso y nos vemos el jueves que viene si muy bien nos vemos gracias profe jueves que pasen muy bien chau 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 ya cierro todo a ver si alguien más me saluda no todo el mundo se está yendo bueno chau profe ay bueno alguien me saluda gracias chau 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 bueno en mi y solo chau 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 Gracias.